Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Comencemos tomando una respiración profunda. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Sostén tu respiración por un momento, permitiendo que la plenitud del aire se asiente en tu cuerpo. Exhala fuerte por la boca. Liberando cualquier tensión o preocupación que puedas llevar contigo. Siente como el estrés se disuelve con cada exhalación. Inhala profundo. Retén un momento. Y exhala fuerte por la boca. Una vez más, inhala profundo. Retén un momento. Y exhala fuerte por la boca. Sigue respirando así. Con cada nueva inhalación, agradece por el regalo de la respiración. Por la vida que fluye a través de ti en cada momento. Por todo lo que hace la respiración por ti. Desde regalarte un shot de energía. Calmate en momentos de crisis. Y ayudarte a disolver el estrés. Gracias respiración por ser mi ancla al presente. La pausa en la que puedo aclarar mi mente. El camino de vuelta a mí. Gracias respiración por ser la forma más sencilla que tengo de conectar conmigo y recordarme que soy un ser maravilloso. Con cada respiración, date permiso de soltar un poquito más. Relajarte un poquito más. Y date cuenta de cómo esta respiración nos ayuda a derretir esa carga, ese peso, todo lo que traemos que ya no queremos ni necesitamos. Hagámoslo juntas una vez más. Inhala profundo. Retén un momento. Y exhala fuerte por la boca. En este momento sonríe. Y repitamos juntas. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias. 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 Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida cada lunes y jueves en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram y TikTok como arroba meditaconmigocast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro.com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto.